Demons 2 Demons 2 No tiene lo de la pesadilla Regresa Es una película clasificada R Dura 1 hora 28 minutos Y está clasificada como Película de horror La recomiendo ¿no? La recomiendo bastante Sobre todo si viste la película anterior Pero si no viste la película anterior También la puedes disfrutar mucho Aunque tiene más chistes Si ves la película anterior Aquí reciclan algunos Actores De la película anterior Y es divertido Si estás viendo con tus amigos Si ven un maratón de las dos películas Ver quiénes son los actores reciclados Así que ahora pasamos al spoiler En el spoiler tengo Que hay un montón de personas En un edificio de apartamentos Que están viendo una película de demonios Hay una ciudadela que está cerrada Y en esta ciudadela cerrada Hay unos dudes Dos chicos y dos chicas Que entran a esta ciudadela Porque ahí hay una cuarentena De las mil mierdas Es decir que está cerrado para siempre Ahí fue donde hubo un ataque de demonios Hace muchos años Esta película es del 86 Entonces cuantos años después No se sabe Pero se supone que muchos años después Y encuentran un demonio petrificado Una estúpida se corta la mano Y le cae sangre al demonio En la boca Y hace que regrese a la vida Porque es importante esta película Dentro de la película Otra vez una película Dentro de la película Pero la película anterior Era una película en el cine Y esta vez es una película En una televisión Hay una chica que está Celebrando su cumpleaños Y están bailando música De The Smiths Y hablan por teléfono Y ella se enoja Y se pone como la gran puta Porque va a llegar un tal Jacob a la fiesta Y ella no quería Entonces se encierran su corte Se pone a ver esta película Y todo el mundo Está celebrando su cumpleaños Menos ella Y ella está feliz Y obsesionada Viendo la película De demonios Cuando se va la luz Y el demonio sale de la televisión Y la posee a ella Y entonces es que empieza A ver una invasión Zombie demonio Dentro de este edificio Y ya saben que pasa entonces Esa fue toda la historia No hay nada más que contar Simplemente empiezan a sobrevivir gentes Está este negro Que era el pimp En la película anterior Y ahora es físico-culturista Y con todos los Que estaban en el gimnasio En este edificio Se van al sótano Se parapetan ahí Con carros Una de las mil mierdas La fiesta se vuelve una mierda Porque ella empieza A matarlos a todos Se escapan de allí Hay una chica Que era la amante de un dude Se encuentra con Con el esposo De una chica embarazada En el ascensor Y ahí se quedan ellos Y ven un poco Cómo se empiezan A convertir en demonios Ella por estúpida Una garra de demonios La hace mierda Había un niño Viendo la película De demonios Y pues Uno dice Esta película no va a ser Tan culera Como para convertir Un niño en demonio Pero sí Lo convierten en demonio Y este se mete Al apartamento De la chica embarazada Y Le nace un demonio De adentro Que es como un tipo Gremlin O una mierda así Ridícula Entonces esta película Trata de ser seria Pero al mismo tiempo Tiene esas ridiculeces Cool ¿Cuánto le voy a dar Yo a esta película? Le voy a dar Un 3 de 5 VHS ¿Por qué 3 de 5 VHS? Porque no es tan buena Como la anterior Pero sí la disfrutas bastante Sobre todo si te gustan Las películas de terror Y de zombies Además de que son De estas películas Que no son Hollywood Que no son gringas Y eso les da Un toque diferente Y un toque cool A este tipo de películas Y Pero ustedes Que están del otro lado De la pantalla Cuéntenme en los comentarios Si vieron la película La primera demonios Y esta película segunda Demons 2 Porque también Recomiendenme Películas Que ustedes quieran Que yo vea Y yo los veo En el próximo Raro Cinema No olviden suscribirse Al canal Y darle like Al video Si les gustó Y compartirlo Con sus amigos Que disfrutan Este tipo de cine Raro No olviden suscribirse No olviden suscribirse